Marcos Valdés decidió también hablar sobre Luis de Llano, este productor que en este momento todo mundo lo menciona, que todo mundo tiene una opinión de él para bien o para mal, pues el hijo del loco Valdés habló de la actitud que percibió por parte del productor que no le dejó un grato sabor de boca. Esto lo hizo a través de una entrevista con Marco Antonio Silva. La verdad me reservo mi opinión con respecto a Luis de Llano porque es un patán, es una persona grosera, es prepotente, una persona que jamás ojalá pague todo, dice que ojalá todo pague todo. A mí me vetó cuando yo le pedí permiso para hacer unas fechas, cuando estaba en alcanzar una estrella, me hizo regresarme de Chihuahua para grabar una escena de teléfono y de la mañana me la pasó a la tarde para que yo perdiera el vuelo. Entonces yo estoy con Sasha, yo creo que es bueno que la gente que abusa de los menores pague, no importa el tiempo, yo creo que merece que salga y da la cara por lo que hizo con Sasha y quién sabe con quién más lo haya hecho. Luis de Llano es muy complicado, es un patán, es una persona prepotente, no es una persona linda con la que puedes trabajar a gusto. Hay grandes productores hermosos con los que trabajas y son divinos. Luis de Llano no es el caso, no es una buena persona, no es una persona que te quiera, solo te utiliza. Esas son las declaraciones de Marcos Valdés, pues en su experiencia con Luis de Llano Macedo. Cada quien habla como le fue, ¿no? Con él. Vaya, de alguna manera le están tundiendo por todos lados, ¿eh? O sea, tanto por la parte del abuso como por la parte profesional. Profesional. Así está. Así está la cosa. Sebastián Muñoz y se le pueden mandar saludos a bastantes.